La empatía es darse cuenta De lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar La relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos Tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad Para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional Es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional Asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros Y Positiva Educa Soy Oscar Conde Que nos acompañará como moderador el día de hoy Con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Neuroseguridad Aplicada en Prevención de Riesgos Laborales Con la temática titulada Sección 4, Las Neurociencias Estructuradas Como va a ser la Neuroseguridad Laboral Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El doctor Efraín Butrón Palacio Él es médico especialista en Medicina del Trabajo Médico especialista en Gerencia En Organizaciones Coach Neurocognositivo Internacional Certificador en Neurolingüística Consultor e Investigador de las Neurociencias Cognitivas Aplicadas a la Seguridad y Salud Laboral Conferencista Nacional e Internacional Y Docente Universitario Doctor Putrón, muy buenas tardes y bienvenida Buenas tardes, Oscar Una vez más gracias a la directiva de ARR Positiva Compañía de Seguro Por tener esta invitación de nuestra comunidad De Neuroseguridad Laboral Y de la Aplicación en Prevención de Riesgos Y a ustedes, Oscar, y al ingeniero del máster Para que esto lleve a feliz término a toda nuestra audiencia En el día de hoy Nosotros tenemos la ruta de conocimiento De la sección número 4 Que es la Neurociencia Estructural Como base de la Neuroseguridad Y vamos a pasar, Oscar, a una evaluación pre-TES A ver cómo está el conocimiento Antes de la conferencia Por favor, nos ayuda, Oscar, con esas preguntas Gracias, doctor Damos inicio a nuestro sondeo Les recuerdo a nuestros participantes Que el sondeo se realiza dos veces a lo largo de nuestro evento Uno al iniciar y otro al finalizar El objetivo del sondeo inicial Es saber con qué conocimiento Llegan nuestros participantes a esta acción educativa Y el objetivo del sondeo final Es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento Dando a conocer el objetivo del sondeo Iniciamos con la primera pregunta La cognición es la forma en que el cerebro conoce el mundo Y crea la realidad A verdadero, B, falso Daremos 15 segundos a nuestros asistentes Para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat A lo largo de nuestra acción educativa Estos son los resultados de nuestra primera pregunta A verdadero, 90% B falso, 10% Continuamos con nuestra segunda pregunta Son principios básicos de las neurociencias cognitivas A, neuroplasticidad B, ley de Hebb C, neurogénesis D, ninguna de las anteriores E, todas las anteriores Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta A, neuroplasticidad 9% B, ley de Hebb 7% C, neurogénesis 9% D, ninguna de las anteriores 2% Y todas las anteriores 73% Continuamos con nuestra última pregunta De este sondeo inicial Son métodos de evaluación del cerebro y mente A, electrocardiograma B, biofeedback C, neurofeedback D, ninguna de las anteriores E, B y C son correctos Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat A lo largo de nuestra acción educativa Estos son los resultados de nuestra última pregunta A, electrocardiograma 7% B, biofeedback 0% C, neurofeedback 24% D, ninguna de las anteriores 4% E, B y C son correctos 64% Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial Damos paso a nuestro experto El doctor Butron Ok Gracias Oscar Bueno, entonces Iniciemos nuestra sesión el día de hoy Que es la parte correspondiente A esta frase De reflexión Que es de Thomas Keller El CEO de Codelco Codelco es de las minas más grande Cobre De Chile Y decía El liderazgo es la base De todos los cambios transformacionales De la cultura de seguridad Sin liderazgo No es posible Movilizar la voluntad Y capacidad de las personas Hacia el estado deseado De la cultura Ni mantener El rumbo establecido Es una frase muy importante Para que la Reflexione El objetivo general De nuestra conferencia De hoy Es conocer Cómo las neurociencias Aplican a la seguridad Y salud En el trabajo En lo concerniente A la prevención De accidentes Y de enfermedades laborales Y el específico Es cómo Está estructurada Esas neurociencias Cognitivas Cómo las hemos Estructurado Para aplicar a la seguridad Segundo objetivo específico Es conocer Cómo el correcto humano Es la base En la prevención De accidentes Y enfermedades laborales Y lo último objetivo Es Cuáles son las Definir claramente Cuáles son las áreas Y los sistemas Las zonas De localización En el cerebro Y que tienen La implicancia En accidentes Y enfermedades Básicamente Son siete Conceptos Que vamos a llevar Recuerden que el cerebro Hay que llevar siempre Siete conceptos Siete más o menos Uno Es la capacidad Memoria del cerebro Por eso aconsejamos Que sean siete conceptos Uno Neurociencias aplicadas Dos Cuáles son los principios Básicos Que fue pregunta Ahora de examen De las neurociencias Tres Que ustedes vean Por qué salen Las neurociencias Por qué nosotros Empezamos a desarrollar Las neurociencias Apertar a la seguridad Y salud Ahí vamos a presentar Los actos inseguros Y los factores humanos De los estudios Que hemos hecho A cierta realidad Acá en Colombia Cuarto Que es el correcto humano Cinco Que es la función Ejecutiva cerebral De la metacognición Donde están Los sistemas De valores Y cuáles son Las áreas Los sistemas Implicados Que tienen implicancia En los accidentes Para hablar De las neurociencias Estructurar Las neurociencias Estructuralas Para ser la base De la neuroseguridad Tenemos que empezar Por Daniel Kahneman Daniel Kahneman Un psicólogo Gana el premio Nobel De economía Kahneman Es el único psicólogo Que ha ganado Un premio Nobel De economía Y sus Investigaciones Neurocientíficas Por la cual Gana el premio Nobel En Estocolmo Es que él logra Descifrar En su libro ¿Le hace ese libro? Por favor Lo pueden vender En cualquier librería Se llama Pensar rápido Pensar lento Y ahí conocerán Donde estuvo Toda su investigación Y cómo aplica En la práctica diaria Entonces Él logra descifrar Que existen Dos tipos De pensamiento Que tenemos nosotros En el cerebro Uno que es el pensar rápido Que es el pensamiento Automático Que tenemos En las estructuras Neurocognitivas Y el otro Nos demoramos Un poquito más En generar ese pensamiento En generar Esa reflexión Que es Ya el pensamiento Consciente Conclusión Él habla del pensamiento Automático Que es el 95% Donde estamos nosotros En forma automática Y tenemos unos pensamientos Automáticos Estructurados Cognitivamente Neurocognitivamente Y cuando vamos A tomar una decisión Ya entramos Con el otro 5% En la corteza A tomar decisiones Y eso nos lleva A un pensamiento Más lento Entonces Kahneman Por primera vez Como gana el premio Nobel Es el padre De la neuroeconomía Y Kahneman Él empieza A incursionar En la economía Por los mismos Economistas Que le dicen Que ellos querían saber Cómo el cerebro Tomaba decisiones De tipo económico ¿Cierto? Ellos tenían que estar Tomando decisiones De tipo En las empresas Por lo menos Que hace una empresa Si tiene Esta productividad O si tiene Este rendimiento Cómo toma más decisiones Bajo el concepto De la reflexión Entonces Ahí es donde Entra Kahneman Como un paraguas Entra lo que llamamos Las neurociencias Ya Kahneman Entonces les enseña A ellos La forma de pensar La forma Cómo toman decisiones Automáticas Y decisiones Organizacionales Conscientes Y ya Los economistas Ven a esta disciplina Y eso se llama Consiliencia Cuando nosotros Las disciplinas Diferentes A las de la neurociencia Ejemplo En el caso De la economía Empiezan a haber Un apoyo En la disciplina De las neurociencias Entonces ahí ya empieza Las neurociencias Se empieza a aplicar A las organizaciones Y es lo que se llama La neuroeconomía Entonces Nosotros Lo que hemos hecho Como médicos Es aprender Todos estos conceptos De las funciones Del cerebro De la mente Y salimos Del consultorio A llevar Todos estos conocimientos Del cerebro De la mente En las funciones De una organización Que está liderada O está presidida Por otra mente Por otro cerebro Y que tiene Que llevar Ese liderazgo De ese objetivo O de ese De los objetivos De las metas Que tiene esa empresa Para él Llevar Un informe Una rendición De cuenta Ante una junta directiva Entonces eso es Lo que hacemos nosotros Salir al consultorio Llevar el conocimiento Y cómo Las neurociencias Aplican En la gestión De una organización Entonces En este concepto De la gestión De las organizaciones Queremos que hablar De liderazgo ¿Cierto? Entonces ¿Por qué? Porque lo que dirigen Las empresas Son los líderes El presidente De la compañía Los gerentes Los directores Y podríamos decir Que el liderazgo Dentro de una empresa De una compañía Está dirigida a dos áreas El que la ejerce Es el liderazgo En forma diaria Ya siendo presidente De la compañía Gerente O director Y los diferentes Directores Tendrán unos gerentes Y esos gerentes Tendrán unos jefes Y esos jefes Los coordinadores Los coordinadores Tendrán supervisores Y los supervisores Tendrán los operarios Entonces ¿Cómo vamos Desescalando Ese liderazgo diario? Entonces Esos son los líderes Que ejercen El proceso De la influencia A los liderados Pero hay también Otras áreas Que llamamos nosotros De staff Como ejemplo El área De talento humano El área De marketing El área De producción Que el talento humano Por lo menos ellos Ya ese nombre De recurso humano Ha ido cambiando Por el nombre De los hace Más o menos Cinco años De talento humano De capital humano Y hoy en día Ya hablamos Del concepto De la felicidad Corporativa Y ya creamos En vez de gerencia De talento humano De capital humano Estamos creando La gerencia De felicidad Corporativa Sí Porque nos estamos Dando cuenta Que la gente Está renunciando Y cada día Renuncia más Sobre todo Las nuevas generaciones La generación Millennial La generación De Quique Toda esta generación Tienen otros Procesos Del sistema De valores Y otras motivaciones Intrínsecas Que son diferentes A todas las generaciones En los baby boomers Y otras generaciones Anterior a ellos Entonces Esa área De talento humano En vista De que se le está Saliendo a la gente Crean el área De retención De retención De talento Y ellos buscan Qué herramientas Científicas Hay en el medio ¿Sí? O qué disciplina Para ellos Empezar a aplicar Y para retener Esos talentos De nueva generación Entonces Esto ya lo hemos visto En las anteriores conferencias En las anteriores tres conferencias Habla del año pasado Que Man Lear Es uno de los neurocientíficos Que nos plantea El cerebro Tío ¿No es cierto? Él habla de tres cerebros Para nosotros Que no entendamos Hablamos de tres sistemas Entonces Hay un sistema reptiliano Que es automático Ese sistema es automático Como se lo dije El 95% Estamos en ese sistema Automático Y se llama reptil Porque parece un cocodrilo Un cocodrilo Come Duerme Nada necesidad Fásica Para poder vivir Y después Busca la hembra La cocodrila En este caso Y hay la perpetuidad De la supervivencia Y de la especie Pero ese cerebro Tío reptiliano Básicamente Es un cerebro De supervivencia Y Él Supervive Ante una amenaza Ejemplo Si les digo Salgamos corriendo Que hay incendios En su oficina Enseguida Entra el reptiliano En esa situación De alerta Y se libera Una serie De neurotransmisores En este caso Se libera Del hipotálamo La míntala Le manda Una información Hay miedo Hay amenaza La míntala Que es el centro De las emociones Le manda eso Al El tálamo Le manda La míntala Ese miedo La míntala Coge el miedo Que es una emoción Que está En unos núcleos De la míntala Y se lo manda Al hipotálamo El hipotálamo Lo que está Debajo al hipotálamo Y el hipotálamo Entonces lo que hace Es liberar Sustancias químicas Para junto Con la hipófisis Mandar órdenes O mandar Otros químicos En este caso A la glándula Suprarrenal Que está encima Del riñón Se llama Suprarrenal Como se llama así Y ella empieza A mandar La noradrenalina Y la adrenalina Que necesita Esa persona Para mandar Bombear Más sangre Del corazón Hacia las diferentes Estructuras corporales Para salir corriendo Y moverse los músculos Entonces Ese es el sistema Rectiliano De supervivencia Que es el 95 Pero hay un sistema Que es el de la emoción Miren que el sistema Rectiliano Es no consciente Este sistema También es no consciente Y el sistema límbico Se llama así Porque la parte Que regula Las emociones Donde se fabrican Las emociones Que en este caso Es la mitad La cerebral Y también Donde está el hipocampo Hay donde se guarda La memoria A largo plazo Todo lo que vamos guardando De todo lo que tienen guardado Ustedes En las anteriores Tres conferencias De este año O en las diez conferencias El año pasado Todo eso que están guardando Está en el hipocampo Está en estructuras Neurocognitivas Y eso es Lo que se llamamos Memoria Y también En el límbico Está la parte emocional De cómo Interconectamos Con los demás Cómo empatizamos Cómo hacemos Relaciones Interpersonales Con los demás También está la parte Delíndica Y por último Lo que nos diferencia De los animales Es el neoportes O corteza cerebral ¿Por qué es importante? Porque aquí es donde está El racionamiento ¿Cierto? Y ahí es donde está El raciocinio Ahí es donde está La toma de decisiones En forma consciente Entonces En el neoporte Hay unas estructuras Que fueron estudiadas Con un paciente Que tuvo un paciente Trabajo en los Estados Unidos Y en ese paciente Logró entrar una barra Por el ojo Y salir por aquí Por la corteza prefrontal O sea la parte más Anterior a la frente Se llama pre-ante-frontal ¿Sí? Y Gage Que se llama este paciente Tiene eso Quedó vivo Y entonces Él empezó a cambiar Su comportamiento Empezó a cambiar Su personalidad Y se logra descubrir Que a él Lo que estaba afectándose Era las funciones Ejecutivas superiores Entonces el neocortes Cuando hablamos de neocortes Hablamos de funciones Ejecutivas superiores Que se encuentran En la parte prefrontal O la corteza prefrontal Y parte de esas funciones Ejecutivas superiores Son las que nosotros Vamos evaluando En los procesos De neuroseguridad ¿Cierto? Entonces Ejemplo de función ejecutiva La atención Es una función ejecutiva Superior Un proceso cognitivo La percepción La memoria A corto plazo El razonamiento La reflexión La coordinación Ojo-mano La coordinación Del tiempo de respuesta Todo eso Hace parte de la corteza Entonces empecemos Para definir En la estructura De la neurociencia Que es cognición Entonces nosotros Hablamos de la psicología Cognitiva ¿Cierto? Entonces ya hay psicólogos Que están entrando A la parte cognitiva Para acercarse más A la neurociencia Por eso La palabra neurociencia Cognitiva Sale de una reunión Que hay en Nueva York En una universidad Y se presentó Un psicólogo Se presentó Miller Y otro Otro de neurociencia Sin ganancia Ganancia Se presentó Iba a hablar De neurociencia Y Miller Iba a hablar De psicología cognitiva Se dieron cuenta Que había muchas Similes O muchas situaciones Que confluían Entonces Allá se sale La psicología cognitiva Y la neurociencia De ganancia Sale de la neurociencia Cognitiva Entonces la cognición ¿Qué era? Es la forma en que El cerebro y la mente Conoce el mundo Y da un significado Y crea la realidad Donde estamos Ahora mismo Ustedes Están Haciendo todos Unos procesos Visuales Auditivos Tactiles Porque están tomando Café Me están mirando Me están escuchando El lenguaje Entonces Están Procesando Esa información Y así Ustedes conocen Interpretan Un significado Donde se encuentran Y están viendo La realidad Y la mente Que es el conjunto De todas esas Facultades cognitivas O sea La mente Es Todos los procesos De percepción Del pensamiento De la memoria Imaginarme Si yo me quiero imaginar En los próximos cinco años ¿Cuál es mi sueño? Para llevarlo a una realidad Imagino Ese es un proceso Cognitivo mental El sentimiento Es un proceso Cognitivo mental Entonces La neurociencia Cognitiva Ya sabiendo Que es cognición Cierto Es interpretar El significado De acuerdo A la realidad Que tenemos Estudia Los procesos Cognitivos En este caso La mente Que van corriendo Por un sustrato Biológico Que pesa 1400 gramos En el hombre Que es el cerebro Entonces Esa estructura Gelatinosa Que uno La ve Cuando nosotros Somos médicos Estamos en anatomía Es una estructura Gelatinosa Que se resbala Eso pesa 1400 gramos En la mujer Son 50 gramos Menos 1350 Entonces ahí está Ese sustrato Biológico Que es la masa Gelatinosa Con sus arterias Con sus nervios Con sus venas Y adentro Hay todo un proceso Cognitivo Para que ustedes Puedan entender La masa gelatinosa Es el hardware Y la mente Es el software Para que puedan Entender mejor Esta parte Entonces Me preguntarían Pero entonces ¿Cómo entra La neurociencia De la organización? Entonces Hace más de 20 años Se empieza a hablar En las organizaciones Como ya estaba La neuroeconomía A través de las investigaciones De Kahneman Y después siguieron Otros discípulos Siguió Otro discípulo Que se llama También el premio Nobel Que se llama La teoría del empujón Entonces Se empiezan a hacer Más investigaciones En la parte de economía Las disciplinas Administrativas De la administración De empresas Que es el Neuroman Ahí aparece El neuroman Que es La neurociencia Aplicada a las direcciones De las organizaciones A la gerencia De las organizaciones Y aparece el tema De neurociencia Aplicada Liderazgo Y es David Rock En la universidad De Nueva York Y en Harvard David Rock Que es un neurocientífico Él empieza a hablar Ya del neuroliderazgo Y de los patrones Y de los patrones Neurocognitivos Que tiene que tener Un líder Que aplique Neurociencia Y ya nos hablan En primera instancia De la metodología Del SCAF Que no es fruto De esta conferencia Pero después Entonces ya existía La neuroeconomía Y neurociencia Aplicadas Al liderazgo Para mejorar Esos jefes Que eran jefes Y que tenían Que llevar A ser líderes Porque estábamos Entrando a una nueva era Y a un nuevo siglo XXI Y después El área de ventas Empezaron también A preguntarle A los neuropsicólogos En este caso A los neurocientíficos Cómo la gente compraba O sea Cuál era el componente Para tomar la decisión En la compra De cualquier elemento En la compra De un perfume En la compra De un vestido En la compra De un zapato En la compra De un viaje Cómo escogían Las ciudades Entonces Ya empiezan A salir también Toda esta parte De neurocientífico A explicarle Cómo el cerebro Toma decisión Para comprar Un chocolate blanco En vez de un chocolate negro Entonces ya Empieza a salir El neuromarketing Y después Entra la parte Financiera Que es Cómo administraba Yo mi plata En la empresa Y cómo tomaba Decisiones Si lo metía En un CDT O no lo metía En un CDT O cómo manejamos Aquí la plata Para que este proceso De producción Fuera más Fuera más racional Que emocional Entonces empiezan A salir las neurofinancias Conclusión Entonces hay todo Un paraguas grande Que es el neuromanager Ese paraguas Y tiene cuatro disciplinas Que es lo que está haciendo Llevando las neurociencias A las organizaciones A través del Neuroeconomía Neuro liderazgo Neuromarketing Y neurofinanzas Entonces el neuromanager Son neurociencias Cognitivas Aplicadas a organizaciones Aplicadas a empresas Ya sea grandes Medianas A pequeñas Inicialmente Lo que estamos viendo Es que son las grandes Empresas Sobre todo multinacionales Las que están Buscando las neurociencias Para llevarlas Y lo que ella hace Es que estudia Los mecanismos cerebrales Que intervienen En cómo gestionamos Esa empresa O esa organización Para eso Pregunta de examen Hablamos de lo que ustedes saben Los principios básicos O sea Los principios Básicos De las neurociencias Cognitivas Son tres Uno Es la ley de Heff Ley Heff Es un Neurocientífico Que El siglo pasado Nos muestra Que en la Conexión Entre una y otra Habían unas conexiones Que se usaban más Entonces Él se dio cuenta Que esas conexiones Que más se usaban Ejemplo La tabla de multiplicar Yo cada ratito Tengo que saber Cuánto es Diez por tres Diez por cuatro Diez por cinco Diez por seis Todas esas conexiones Que aprendí Yo la tabla de matemáticas Cuando tenía siete años Seis, siete, ocho años Estas conexiones Todavía están presentes Y cada día Se refuerzan Esas conexiones Que más se utilizan Se refuerzan Y aquellas conexiones Que yo no volví a utilizar Por lo menos Cuando yo me aprendí Los verbos El verbo Pretérito Cuasi El verbo Pretérito O esos verbos Plus, cuan perfecto Etcétera Todos esos verbos Yo Los aprendí en el momento Hasta un mes Dos meses Tres meses Hasta que di español Pero después Dejé de utilizar Esos verbos Y toda esa serie De conocimientos Entonces Le dije Logra demostrar Que todo lo que Esas conexiones De memoria Porque la conexión Entre sin ansia Lo que llamamos Neuroplasticidad Que es el segundo Príncipe básico Entonces todo aquello Que no se usa Se va Deshaciendo la conexión O sea Se va borrando La conexión El segundo principio De la neuroplasticidad Que es la unión Entre neuronas y neuronas Y que es la base Del aprendizaje Ustedes ahora mismo Están aprendiendo Están llevando Un concepto Y estamos generando En su cerebro Conexiones neuronales Que son diferentes A lo que tenían Ustedes a las dos de la tarde Ya llevamos media hora De conocimiento Entonces usted Está haciendo Neuroplasticidad Pero Era un mito De que el cerebro No se reproducía O sea No generaba Nuevas neuronas Y ese mito Se determinó En el estudio Se logró demostrar Ya en el estudio De los taxistas De Londres Porque Para ser taxista En Londres Tienen que pasar Una serie De pruebas Psicofísicas Pero hay que pasar Una prueba De memoria De la mayoría De las direcciones De Londres ¿Cierto? Porque son direcciones Un poquito complicadas Entonces Para hacer el curso De taxista Tienen que pasar Por una prueba Cognitiva De memoria Entonces Se dieron cuenta Que los taxistas Cuando estudiaban Para sacar Esas pruebas Y ser conductores De taxi En Londres Se dieron cuenta Que muchos Habían En el área Del hipocampo Había más Más masa Más forma Más estructuras grises Y eso era Neurona Entonces Ahí se logró Determinar Que se pueden Formar neuronas Y el cerebro Las activa A través Del proceso Neurocognitivo Y se pueden Nombrar Entonces La segunda Principio Aparte La ley De la neuroplasticidad Y la formación De neuronas Miren que Neurogenesis Es formar neuronas Nuevas Y neuroplasticidad Son conexiones Dendritas O axones Unidos con los otros Pero no hay formación De nuevo núcleo En neurogenesis Si hay formación De nuevo núcleo celular Y tercero Otro principio básico Son los sistemas Y son Entonces Cuando nosotros Nuestra Conferencia Se llama Neurociencias Estructuradas Como base En la neuroseguridad Es que nosotros Llevamos El concepto De que Tenemos Tres Sistemas cerebrales Sistema cortical Sistema límbico Sistema reptiliano Y cada sistema Tiene una zona ¿Cierto? Entonces El sistema cortical Tiene una zona Que son El lóbulo frontal El lóbulo parietal El lóbulo temporal El lóbulo subital Entonces Todos esos sistemas Que están interconectados Tienen unas zonas cerebrales Y dependiendo Esa zona Así va a ser la función Que va a realizar Ejemplo El lóbulo subital Es el lóbulo Donde se encuentran Las zonas visuales Todo lo que vemos Que nosotros Que nosotros aplicamos Un neurofeedback Del cerebro Y se llama Electroencefalograma Que es lo que estudian Los neurólogos Para las diferentes Epilexias O trastornos cerebrales Pero En gerencia En las organizaciones El neurománime Utiliza el neurofeedback Con software Ya más específicos Coloco el electrodo Y le digo al software Lo que yo quiero ver Y el algoritmo Me da Que zona El área Quiero ver Si la quiero ver La frontal Si quiero ver La dorsolateral Si quiero ver La parietal La occipital Y hago un registro De las zonas cerebrales Esos registros De las zonas cerebrales Con software Cuantitativos Es lo que se llama La electroencefalografía Cuantitativa O mapeo cerebral Que es el neurofeedback Conclusión Pregunta de examen Podemos evaluar Con el neurofeedback Pero también Nosotros podemos Valorar El sistema simpático Que es el sistema simpático Cuando estamos En automático El 95% Hay dos sistemas Que son automáticos No entra La concesión De la mente Que es el simpático Que es el que manda La sangre al corazón Donde está La pilita del corazón Y eso manda Manda Constantemente Si tiene que ver Con la voluntad Sino que eso es automático El simpático activa Y el parasimpático Es el que inhibe Es el que calma El que le dice Calma 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 De corazón Pero también Es automático Entonces cuando yo Puedo evaluar El sistema simpático Yo coloco Unos electrodos De la punta Del dedo Y miro por ahí La corriente galvánica Mito corriente Y miro si hay sudoración O está caliente El dedo Eso se llama La corriente salmánica Y miramos la parte De la sudoración También podemos mirar La parte del tono muscular En la frente Y colocamos un electrodo En el pulpeo del dedo Y miramos sudoración Y corriente galvánica En la frente Y miramos el tono muscular En el corazón La frecuencia cardíaca En el pulmón La frecuencia respiratoria Entonces cuando nosotros Evaluamos El sistema simpático Esas corrientes Eléctricas Y esos diferentes Estímulos De Que hace el sistema Simpático Por lo tanto Cuando estamos alerta Y cuando estamos Que nos van a robar Ahí lo que se activa Es el sistema simpático Y dice Sal corriendo Manda sangre al corazón Y eso es un mecanismo Automático alerta Nosotros podemos medir Y eso es lo que se llama El biofeedback ¿Ok? Conclusión Pregunta de examen Podemos tener dos procesos Que es el neurofeedback Corriente eléctrica Y el biofeedback Que son las corrientes En las diferentes partes Del cuerpo Y mirar Cómo es el comportamiento ¿Qué es neuroseguridad? Entonces ya vimos Los principios básicos Vimos las neurociencias Cognitivas Vimos a dónde salió Del premio Nobel Kahneman Entonces Nosotros lo que hemos hecho Y llevar esta neurociencia A la seguridad Parte Obviamente De nuestras investigaciones Hoy en día Hemos estado En más de 10 países En forma presencial Y en más de 17 países Otros países virtuales Nos llena de satisfacción Que somos los únicos Que hemos sacado Libros Investigaciones Acabamos de hacer Una investigación Con España En conductor En plena pandemia Y que somos De los pocos Y que estamos A nivel mundial Con todos estos siete libros Y el próximo libro Sale en un mes Que es felicidad corporativa Porque tenemos que hablar También de la parte De la retención de talento Y aparece Las neurociencias Aplicar la seguridad Que está en todos Nuestros siete Ocho libros Y es neurociencias Lo que pasa es que Nosotros le pusimos Esa parte De neurociencia Bueno ya es una palabra Que existía Pero se le coloca Porque era más fácil Hablarle a los ingenieros De seguridad Hablar de neuroseguridad Porque cuando nosotros Íbamos y hablamos De neurociencia A aplicar la seguridad Ellos nos mandaban Para el médico O nos mandaban Para el psicólogo Y resulta que El que manejaba El departamento De seguridad Era un ingeniero Entonces por eso Salió este nombre De la neuroseguridad Bien Carl Jung Empieza a mirar Ya Carl Jung Es un psiquiatra De Europa Y Carl Jung Empieza a hacer Unas investigaciones De los hemisferios cerebrales Y él logra diferenciar Que hay un cerebro derecho Que hay un cerebro izquierdo Obviamente Que tienen unas funciones Específicas Y después Ese derecho Él logra Evidenciar Que existían Como unas dominancias Entonces Él logra Descifrar Lo que llamamos Las cuatro dominancias O las cuatro áreas Del cerebro Entonces Carl Jung Dice Que dependiendo El cerebro Entonces Él dice Del lado izquierdo Ahí está la frente Observen Aquí Esta es la frente Del lado izquierdo Se llama frontal Izquierdo Y El del izquierdo Hay una parte Que es basal Basal es la base Del cerebro Que está hacia atrás Y ese se llama Basal izquierdo Entonces Carl Jung Logra decir Mira la gente Tiene un frontal izquierdo Otra gente Tiene más Basal izquierdo Y el lado derecho Carl Jung También define lo mismo O sea Hace el frontal derecho Y el basal derecho Conclusión Esto lo trae Carl Jung Porque él empieza a estudiar Los diferentes tipos De personas Los diferentes tipos De personalidad Y él logra Hablar de las cuatro dominancias Que son los estilos De pensamiento Los estilos De personalidad Y la forma De enfrentarse A la vida Ok Entonces logra hablar De las cuatro dominancias Frontal izquierdo Frontal derecho Basal izquierdo Basal derecho Y logra más o menos Después viene Bessinger La abuelita Bessinger Era psiquiatra Ella es una de los científicos Que está viva Está en Estados Unidos Y Bessinger Coge todos los estudios De la abuelita Que era discípula De Carl Jung Y ella empieza a investigar Y logra ya Fortalecer Lo que es la metodología BTSA O la metodología De la dominancia cerebral Conclusión En nuestro nivel De estilo De pensamiento Tenemos los que son Frontal izquierdo Esas personas Son lógica Matemática Racional Analítico Los que son basales Y son izquierdo Son más organizados Más planificados Y secuencia Atención al detalle Los que son basales Derecho Son más sociables Más De comunicación Interpersonal Más de relación Con la gente Son los que te aman La fiesta El día de las madres El día del padre La fiesta De cumpleaños Esas personas Que entran Y conectan Emocionalmente Con el equipo Con las personas De la empresa Son basales Derecho Y los que son Frontales derechos Son personas Más de ideas De innovación De gestión del cambio De crear estrategias De crear Tienen como más intuición Cierto Esa parte Que te da la idea Que tú necesitas En el momento exacto Son frontal derechos Entonces Conclusión En la parte de dominancia Nosotros en neurociencia En la parte de seguridad Tenemos que diferenciar Los cerebros Que tenemos De los líderes Que ando de los liderados Bien Pero es Paul Ehrman Donde él logra ya Se va para una tribu En Nueva Guinea En Papúa Y él logra mirar En esa tribu Que no tenía contacto Con la civilización Él logra descifrar Que innata Primitivamente Cuando nacían Esos indígenas Y después En su proceso Ahí Esos Esas tribus Porque eran Las tribus De Papúa Por allá Por internet Él logra descifrar Seis Seis emociones Que son básicas Y la unión Básica Entonces Él logra descifrar Paul Ehrman Dice Que él se va con la hija Para allá Hacer las investigaciones Y Él logra decir Que no hay emociones Buenas ni malas Sino positivas Agradables Y negativas Desagradables Entonces la positiva La única que dice Es la alegría ¿Sí? Es ser feliz La alegría Y desagradable El miedo Que es una de las emociones Muy importantes Sobre todo cuando hay incertidumbre Miedo Es una emoción Desagradable O negativa La ira El enojo La rabia Y la tristeza Es ese estado De que no Todo lo ve gris Está triste Esas tres son emociones Desagradables O negativas Y hay dos Que el problema dice No son ni positiva O negativa Son cero Neutras Son preciazos Y después Él descubre Eso en la tribu Logra Mostrar esas emociones Y caracteriza a la persona Con alegría Y él dice La parte de alegría La comisión Los labios suben Tuve la frente Sobre el malar El orbicular De los párpados Entonces logra descifrar Las seis tipos de emociones Con seis caras diferentes Entonces dice Este es la persona feliz Miren el párpado Como está Esa tres son Son las emociones Que nos deja Paul Leisman Y después Paul Leisman dice Que cuando se combina El miedo Con la tristeza Salen otras emociones secundarias Que son ya emociones Más complejas ¿Cuántas emociones Tenemos Con flejas Más básicas Más de 180 emociones Ok Entonces ahí aparece Emociones de la vergüenza La emoción De la culpa La emoción De Del estar entusiasmado Del estar alerta La emoción De la seguridad O sea Empiezan a aparecer Una cantidad de emociones Sí Del optimismo Del pesimismo Aparece la psicología positiva Hablando de fortaleza De 24 fortalezas Cada fortaleza Corresponde a una emoción Bien Miren que estamos Haciendo todo un repaso De toda esta gente Investigadora De premios Nobel Ya hablamos de Y hablamos de De Canilla Hablamos de Miller Hablamos de De Kahneman ¿Cierto? De Kauriung De Engman Y vamos ahora Para Damasio Damasio es otro neurocientífico Él es portugués Está vivo Y Damasio Logra demostrar Junto con un libro Que se llama Cerebro emocional De De Bueno se me escapa el nombre Paul Paul Este se llama Bueno Alta le digo el nombre Él logra demostrar Sacaba un libro Cerebro emocional Que las personas Guardan Lo que se llaman Marcadores somáticos Que es un marcador somático Algo que tienes guardado En tu estructura Cognitiva Pero que tiene un componente Emocional Ejemplo Yo pongo este ejemplo Siempre Mi abuelita me hacía Chocolate blanco Entonces mi bisabuela Mi bisabuela Hace chocolate blanco Entonces Cuando ella me lo hacía Nos llamaba a todos Los bisnietos A comer chocolate blanco En un pueblito Que nosotros Nos iniciamos Allí vivimos la infancia Y entonces Ya se murió Ella dejó de hacer chocolate blanco Pero a mí me marcó Somáticamente Esa emoción De ese chocolate Cuestión de que ahora Cuando estuve en Europa Y entré a una tienda De chocolates Enseguida Se me puso otra vez A esa fábrica de chocolates Que lo hacían ahí mismo Enseguida Percibí El chocolate blanco Que me hacía Mi abuelita Hace 50 años Entonces Miren ustedes Hace 50 años Quedó un marcador somático Que es un marcador emocional Y eso es lo que descubre Damasio Entonces Damasio dice Que nosotros Tener un marcador somático Que son marcadores emocionales Agradables Porque a mí El chocolate blanco Que me gustaba Quedó Ese marcador En mi estructura Neurocognitiva Y cada vez Que haya un recuerdo De ese olor Y que me lleve A esa emoción Yo voy a tomar La decisión De comprar Ese chocolate blanco Porque estoy marcado Entonces Damasio Logra demostrar Que las tomas De decisiones Tienen un alto Componente emocional Y que esas Tomas de decisiones Emocionales Tienen un alto Componente De acuerdo Al marcador somático Que tenga A la experiencia Que están viviendo En el contexto Bueno Lo otro es Cómo procesamos La información Entonces Eric Kandel Logra demostrar Neuroplasticidad Y ya se empieza A mirar Que nosotros Percibimos En una función Ejecutiva superior Que es la percepción Nosotros percibimos A través de unos sistemas Representacionales Entonces Un sistema Representacional Son Las percepciones Externas O sea El órgano De los sentidos Que son Visual Auditivo Tacto Otro externo Es el El gusto Y el olfato Sí Por lo menos Yo ahora estoy Tomando agua Mis papilas gustativas Interpretan Que es agua Y el olfato Ahora mismo Estoy acá Con un ambientador De canela Y mis papilas Olfativas Los núcleos olfativos Dicen que eso Es canela El ambientador Entonces Conclusión Todos esos estímulos Entran Procesamos la información Con percepciones externas Y hay unos Sensores internos Que es La propia sección Que son los Donde dicen Por lo menos Ahora mismo Mi cerebro dice Tu codo Tu codo Está doblado En 90 grados Tu muñeca Está hacia abajo Entonces Se llama Propio sección Que es la percepción De los músculos Tendones Músculos tendones Y de las vainas Tendinosas Esa percepción Interna Se llama Propio sección Es la percepción Espacial Como está Nuestro músculo De articulación Y otra Que es visceral Es la interosección Es decir Que las vísceras También Nosotros percibimos Como está Nuestro estómago Intestino Por eso Tiene que ver mucho El colon irritable Con los intestinos Bueno Entonces Para terminar Si procesamos La información Metemos Y generamos Un significado ¿Qué dicen Los trabajadores De los jefes? Bueno Esto es importante En neurociencia Los trabajadores De los jefes Dicen Que no van al área Que regañan mucho Que buscan los errores Que no les enseñan El qué No les enseñan cómo Que no son empáticos No dicen buenos días Eso es lo que dicen Y todo eso que dicen Es la forma De que ese líder No está siendo Un líder Con procesos Neurocognitivos De las neurociencias Esto fue Los actos inseguros Por los cuales Nosotros nos metimos En neurociencia Entonces Los actos inseguros Era La primera El error Era falta de atención En condiciones de piso Después Digamos 1520 accidentes Mortales y graves El 18% 19 Era por falta de atención Después El 16 No asegurar Advertir Y el 14 De esas personas Que se mataron O quedaron En accidentes graves El 14% Era por limpieza De lubricación Y reparación De equipos móviles Y después Un 12 Uso inapropiado De las manos Las manos En la línea de juego Un 10 Adoptar posiciones inseguras Levantar una carga Y un 8 Omitir el uso De protección personal Y 7% Error de conducción A alta velocidad O no guardaba La distancia Entonces fíjense Aquí en los actos inseguros Por eso fue que nosotros Nos empezamos a meternos En la neurociencia Nos dimos cuenta Que estos actos Este era el 80% De los accidentes En Colombia ¿Cuántos accidentes Tenemos en Colombia? 700.000 O sea El 8% Es por esto Los actos inseguros Que es la causa inmediata Y estas son las causas básicas O sea Que ya son los síntomas Y esta es la verdad La enfermedad Y es aquí Donde está la enfermedad Entonces nos dimos cuenta Que el 30 El 31% Es por falta De la capacidad mental La capacidad mental Inadecuada Y es lo que llamamos El riesgo neurocognitivo Falta de atención Falta de creencia El exceso de confianza Falta de memoria Falta de coordinación Y el 2 Y el 3 Era falta de conocimiento Y falta de vida Falta de conocimiento 19% Y la falta de vida 12% Estos los dos Que son competencias Suma el 32% El otro La capacidad física Tenía una heredadical No podía levantar Y estaba 19 Estaba en un 12 O 11% Después El estrés Que la atención mental Estaba en un 10% La atención física En 9 Y la motivación En 8 Entonces fíjense En esa investigación Que hicimos de 1500 Por eso nos metimos En neurociencia Porque nosotros tenemos Que decir Bueno ¿Por qué la persona No utiliza el arnés? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se mató? ¿Por qué no utiliza el arnés? ¿Por qué tenía falta de conocimiento Si recibió 100 horas En trabajo en altura? ¿Por qué falta de habilidad Si llevaba 10 horas Haciendo el mismo trabajo Y por qué se nos mató? ¿Por qué tenía estrés? ¿Qué lo generó ese estrés? Empezaron a aparecer los riesgos Y colaborar Entonces en este orden Hablamos de conectoma humano Entonces conectoma humano Son las conexiones Son las conexiones que da el cerebro La conexión entre una Va formando todo el conectoma Que es la estructura neurocognitiva Entonces ese conectoma Tenemos un 50% Que es biológico Congénito Quiere decir Que la personalidad O su conectoma Sinónimo de personalidad Conectoma ¿Ok? Y decimos que ese conectoma El 50% es biológico Es parte de la personalidad Que es el temperamento Y el otro 50% Lo aprendemos En el medio ambiente En que nos desarrollamos Y el otro 50% Se puede modificar Entonces el conectoma Es la base biológica Es la personalidad Entonces hablamos De los conectomas Unos son extrovertidos Que les gusta más Estar en contacto Con la gente Otra paradoja Es que son introvertidos Unos son más emocionales Sensibles Otros no son tan emocionalmente Sensibles Y hablamos ya De la personalidad ¿Cierto? Es el conectoma Entonces las personalidades Son características Dinámicas y flexibles De una persona Cómo piensa Cómo siente Y cómo actúa Cómo se comporta Y cómo es su conducta Su comportamiento En el entorno Y que nos permite Relacionarnos Con el medio ambiente Del entorno Y ser quienes somos Eso es lo que es La personalidad El conectoma El otro 50% Es modificable Que es lo que llamamos El carácter Y puedes cambiar O sea Para que puedas cambiar El otro 50% De tu carácter Si se puede Pero es una decisión Bajo un determinismo Y es la determinación La que tú quieres cambiar Por eso En los procesos De transformación De cultura Tenemos que saber Cómo vamos a transformar La cultura Cómo vamos a llevar A la gestión Del cambio Porque tiene que ser De parte de arriba De la alta gerencia El presidente De la herencia general Quienes tienen que empezar A cambiar Porque si nosotros Empezamos por la gerencia Medio La gerencia baja O los supervisores Y coordinadores Es difícil Es difícil Que ellos cambien Sin que los de arriba Estén cambiando Entonces Podemos aprender Otro conectoma Con la experiencia Y es la base biológica Del cambio Y del aprendizaje Y el sistema de memoria Ya en próximas Anteriores Conferencias Les he hablado El sistema de memoria Que es una función Cognitiva Una función ejecutiva Sobre todo La memoria a corto plazo Es una función Ejecutiva cerebral Y es una función Cognitiva Que permite Que codifica La información La almacena Ya ahora mismo Están almacenando Información a corto plazo Que es la memoria A corto plazo La almacena Después cuando la necesiten Recupera la información Si yo quiero saber Ahora mismo 7 por 5 Yo tengo guardada La tabla Del 7 La tengo guardada La tabla del 5 La tengo guardada Y cuando yo quiero Ahora mismo Digo Cuanto es 7 por 5 Que voy a hacer Una matemática Entonces yo lo que hago Es busco allá En el hipocampo La información De la tabla Y recupero Esa información De ese pasado Entonces La memoria Es la base Del conocimiento Y de la identidad De la persona Y así Como nosotros Tenemos nuestro sistema De memoria Tenemos un sistema De valores y creencias Entonces ¿Qué es una creencia? Un supuesto Considerado como verdadero Que nos dieron Nuestros padres Vea Es que robar en mano Después Nuestros padres Cierto Después Fuimos A la iglesia Y en los grupos De comunidad religiosa Nos decían Robar es malo Entonces Esa creencia Ya se estructuraba Después fuimos al colegio Y el profesor de urbanidad Y el profesor De cívica Nos decían Que robar es malo Entonces ya se fue Estructurando una creencia Que es la que nos lleva Al comportamiento Cuando a esa creencia Le damos un valor Se arma un valor Que el valor También guía El comportamiento De esa persona Entonces es un valor Por lo menos El valor de la honestidad Es un valor Y están en unas estructuras Neurocognitivas Que en este caso El cerebro moral Está de la honestidad En la parte Ventromedial del cerebro Entonces el valor Son principios aprendidos O creencias fundamentales Que nos orientan Nuestro comportamiento O nos llevan a preferir O a elegir Por donde me comporto ¿Dónde se aprenden Esos valores? En la casa Papá y mamá Que son los que Primero nos dan ¿Cierto? A través de recompensa Y castigo Después en el proceso religioso Cuando nos llevan a la misa Los que son musulmanes Los que son católicos Los que son cristianos Después en el colegio Y podemos decir Que aprendiendo a los países Dependemos la cultura Así son los valores Y de acuerdo a esos valores De esos países Nos vamos a comportar Socialmente Bueno En esta parte Es importante Para ir terminando Es hablar del SARA ¿El SARA qué es? El SARA es donde Es el sistema De activación reticular Ascendente Que se encuentra En el cerebro reptiliano Y ahí es donde está Cómo respiramos Y donde está Nuestra frecuencia Cardíaca automática Es el sistema de alerta Ella es la que interviene En el estado de conciencia Y de activación De la corteza Es decir Para aplicar autonancia Tenemos que saber Que el SARA Este activado Este alerta Porque si el SARA No está alerta Si el SARA está alerta No puedo aplicar autonancia Entonces yo aplico Otra vez Cuando el SARA está inactivado O sea Está en coma Es decir Que solamente Esa persona Respira Por un respirador Ventilatorio Bueno Para terminar Los sistemas motivacionales Son dos Nosotros hablamos De sistemas motivacional SIC y SAC O sea Nuestros sistemas motivacionales O nuestra personalidad Hablamos de personas Que son SIC Que son sistemas Que te motivan Nos permite dejar de hacer algo Es decir Es que inhibe el comportamiento Los SAC Activa el comportamiento Entonces los SAC Nos permite motivarnos Acercarnos a lo que nos interesa Son personas que buscan recompensa Buscan diversión Buscan meta Menos los SIC Tienen adversión al comportamiento Ellos ven Todo como una amenaza Y son Inhiben su comportamiento Mientras que los SAC No Los SAC Tira de la paracaídas Se montan un parámetro Van detrás De la recompensa O detrás de eso Y hablamos Nosotros En neurociencias Aplicadas A la organización De los perfiles motivacionales Entonces De acuerdo A estos perfiles Tenemos Perfiles motivadores Extrínsecos Que vienen de abuela Ejemplo Un regalo Un bolo de navidad Por buen desempeño Motivación intrínseca Viene intrínsecamente Ejemplo Yo quiero hacer un libro El de felicidad corporativa Esa es una motivación Yo estoy Llevo ya dos años Escribiendo Pero tengo una motivación Intrínseca De sacar ese libro En dos meses Es una motivación Que nace De energía interna La contributiva Viene de afuera Pero se beneficia A otra persona Es cuando yo contribuyo A la comunidad Donde están las empresas Cien casitas Y empiezo A mejorar Esas casitas La empresa Y yo voy Todos los domingos A eso Es el contributivo Y la institucionalizada Ella Viene De afuera Pero se beneficia Es la empresa La institución Bueno La condición social Ya son los procesos Eso si lo vimos En las anteriores clases Es la parte De los procesos cognitivos Y emocionales Para interpretar Y analizar La información social Y cómo nos conocemos Y nos relacionamos Entonces Esto lo dije En la próxima conferencia pasada Las elementos De condición social Son teoría La mente La empatía cognitiva La afectiva El contagio emocional La preocupación empática Y el ajuste social Ok Eso lo hemos visto ya La teoría de la mente Esto lo trae Barron Cohen Que es uno de los científicos Que estudia mucho el autismo Y él empieza a ver Que existen unas neuronas espejo Descubiertas por Risolati De la Universidad de Parma Y él dice La teoría de la mente Es explicar y predecir El comportamiento De otras personas Mediante la atribución De estados mentales Que es independiente De ellos mismos Es decir Que yo puedo saber Si activo Mi teoría de la mente Con los neuronas espejos ¿Qué le pasa a una persona? ¿Qué siente la persona? ¿Qué emoción? ¿Qué lo motiva? ¿Y qué está pensando en hacer? Cuando yo sé Como líder De mi equipo Que tengo cinco personas ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué lo motiva? Quiere decir Que estás activando Tu teoría de la mente A través de las neuronas espejos Para ejercer el liderazgo Para ejercer el liderazgo Se necesita teoría la mente Para diagnosticar el estado Bueno Esto es lo que teníamos Para hoy Ya vimos Nosotras del liderazgo Esto lo vimos Los núcleos Y el liderazgo transformador Está más relacionado Con el núcleo Ventromedial Y el órbito frontal Es decir En el liderazgo transformador Que es el liderazgo Que nosotros necesitamos La seguridad Tenemos que saber El diagnóstico ¿Quién es el otro? ¿Qué siente? ¿Qué lo motiva? ¿Qué quiere? Es decir Manejar nosotros como líder La teoría de la mente Nuestras neuronas espejos Activarla Y la quinta Es preocupación Por el desarrollo Y la estimulación del otro En consideración indigresada Tomamos decisiones Con la corteza cerebral Ahí es donde tomamos decisiones Conscientes A través de la corteza El órbito frontal Te da tres soluciones Y el dorso lateral Escoge uno Se hace un raciocinio Y Escoge la que tenga Más emoción positiva Bueno Para terminar Estos son los libros Ahí lo pueden ubicar En ese WhatsApp 317-220-1301-17 Están todos los libros Debes Por favor Suscribanse a mi canal De YouTube Aparezco como Efraín Moutron Palacio Soy investigador Apasionado Y consultor de riesgo Apasionado por la Neuroseguridad Y el neuroliderazgo Y nuestro modelo Brain Safety Este es nuestra biografía Bueno Vamos a evaluarnos Oscar Por favor Gracias doctor Damos inicio A nuestro sondeo final Esta es la primera pregunta La cognición Es la forma En que el cerebro Conoce el mundo Y crea la realidad A verdadero B falso 15 segundos A nuestros asistentes Para que puedan seleccionar La opción Que consideren correcta Estos son los resultados De nuestra primera pregunta A verdadero 99% B falso 1% ¿Cómo nos dejó Esa primera pregunta Doctor? Bueno Me puedo ir Contento Feliz Porque estábamos La respuesta La respuesta es verdadera Estábamos en 90% Quiere decir que la gente Comprendió el concepto De la cognición Y subimos 9 puntos O sea pasamos a 99% Sigamos con la segunda Oscar Por favor Claro Claro que sí doctor Continuamos con nuestra Segunda pregunta Son principios básicos De las neurociencias Cognitivas A neuroplasticidad B ley de jefe C neurogénesis De ninguna De las anteriores E todas las anteriores Nuevamente 15 segundos A nuestros asistentes Estos son los resultados De nuestra segunda pregunta A neuroplasticidad 4% B ley de jefe 1% C neurogénesis 3% De ninguna De las anteriores 4% E todas las anteriores 88% ¿Cómo nos reconecta Segunda pregunta doctor? Ok Perfecto La respuesta es E todas las anteriores Neuroplasticidad Ley de jefe Y neurogenesis Como lo dije Y qué bien Me siento contento Teníamos 73% Antes Y pasamos 15 puntos Más A 88% Entonces Está bien La gente entendió El mensaje De los principios básicos De la neurociencia Seguimos Oscar Con la tercera Y última pregunta Claro que sí doctor Continuamos con nuestra Última pregunta Son métodos De evaluación Del cerebro Y mente A electrocardiograma B biofeedback C neurofeedback De ninguna De las anteriores E, B y C Son correctas Nuevamente 15 segundos A nuestros asistentes Para que puedan seleccionar La opción Que consideren correcta Estos son los resultados De nuestra última pregunta A electrocardiograma A electrocardiograma 1% B biofeedback 0% C neurofeedback 1% De ninguna De las anteriores 2% E, B y C Son correctas El 95% ¿Cómo nos ve con esta Última pregunta doctor? Bueno Sale este Todo mejor dicho Esta gente Hasta hoy Este fin de semana Va a batear Con mucha energía La respuesta Es ninguna Perdón B y C Son correctas O sea la última Y pasamos De 64% A 65% Quiere decir Que subimos El 31% De nuestra Nuestra De la audiencia Nuestra audiencia De los que están Aquí conectados Entonces bueno Les deseo Un feliz Fin de semana ¿Sí? Creo que cogieron El concepto Oscar Y por favor No sé si hay Alguna pregunta O Terminamos Con el evento Tenemos una pregunta De la señora María del Consuelo Quintero Dice Si por favor Le puede repetir ¿Qué significa La sigla ZARA? ZARA Significa S S S S A Activación R Reticular Y A Ascendente Ahí donde está El centro La alerta Automática Cuando digo yo Vamos a levantarnos Porque hay un incendio Ese se activan Esas neuronas Automáticamente Y ese es el sistema De alerta Cuando yo Van a salir De noche Hoy Y la van a atracar Ese es el que Se activa Alerta Y tú O luchas Con el ladrón O sales corriendo Lucha O te quedas Frío 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 Te quedas Como si quedan Los perritos Ahí Encima Cuando están Emocionalmente Bien Entonces Conclusión Ese es el sistema De activación Reticular Ascendente Se llama Sara Ok Ahí donde está La alerta La conciencia Doctor Putrón Muchas gracias Por su intervención Y por compartir Con nosotros De esta acción Educativa De su comunidad Nos veremos En la próxima De igual forma Agradecemos A todos Nuestros asistentes Por su conectividad Y participación Los invitamos A conocer Nuestro centro Virtual De enseñanza Y aprendizaje POSIPEDIA En www.posipedia.com.co Allí encontrarán Todas nuestras Comunidades De conocimiento Y mucha más Información Para que Sigan conectados Con nuestro Plan Nacional Multimodal De educación En seguridad Y salud En el trabajo También queremos Invitarlos A descubrir Todas las acciones Educativas Que tenemos Para ustedes En www.posipediatalleresweb.com O siguiéndonos Por medio De nuestro canal De WhatsApp Positiva Educa Pueden hacer Los canales De su celular El código QR Que les aparecerá En pantalla Posterior a ello En la parte Superior derecha Dar la opción Seguir Recuerden Que el certificado De este evento Web Se generará Para todos Nuestros afiliados De 1 a 8 días Hábiles Después de terminada Esta acción Educativa Y podrán acceder A él Por medio De nuestro portal Posipedia En la sección Educativa Lo dejamos Con el siguiente Audio Coaching Que tengan Muy buen Bienvenidos A partir de ahora Dispongan Cada uno De sus sentidos Para vivir Y disfrutar Las experiencias Sonoras De Positiva Educa Agua Conjunto de gotas Cristalinas Y de consistencia Tan transparentes Como la verdad Complacidas De unirse Para hacer Un mar De oportunidades Y ofrecerse Sin reservas A todos Los espíritus Sedientos De gozar Una buena Existencia Fuego Fuego Luminosidad calórica Que abraza Los corazones De todo aquel Que se ilusiona Emprende Ama Anhela Y lucha Hasta cumplir Cada uno De sus sueños Aire El reconfortante Aliento Que exhala Dios Sobre nosotros En cada despertar Alentando Nuestro andar Para hacernos Comprender Que vivir Es más Que respirar Vacío Es todo aquello Que estamos Llamados A rebosar Del infinito Amor Que existe Dentro del universo Que somos Cada uno De nosotros Deberíamos Vivir Más natural Que materialmente Para unirnos Y ver el horizonte Más claro Y así no encontremos Toda la felicidad Por lo menos Descubriríamos El camino Procuremos Ser como el agua Transparentes Livianos A la hora De tratar A los demás Y ofrezcámonos Sin reservas Al momento De servir Y ayudar A quien nos Necesita Seamos Luminosos Amigables Y calurosos Como el fuego Abrazando Los momentos De necesidad Soledad Y frío En las personas Que están A nuestro Alrededor Si fuésemos Si fuésemos Como el aire Respiraríamos Todo lo bonito Que hay en los demás Y exhalaríamos Todas las cosas Buenas Que llevamos Dentro Dejando atrás Todos los malos Sentimientos Que nos Aprisionan El corazón Solo así Sentiríamos en vida El verdadero vuelo De nuestras almas Si nos arriesgáramos A descubrir Y adentrarnos En el vacío Del que nos hemos Llenado Seguramente Encontraríamos Que allí Es donde están Algunas De nuestras Barreras Que nos Impiden Expresar Todo lo valioso Que tenemos Dentro Trabajar Con toda La sensibilidad De nuestro ser Nos brinda La oportunidad De aprender Y practicar La esencial Misión De nuestra vida Que es Florecer Trabaja Con amor Colombia Vive Positiva Positiva Positiva